Más que una plácida playa de arena y agua, la costa de Qingdao, en la provincia china de Shandong, parece un campo de hierba. Esta gigantesca invasión de algas verdes transformó el color, la forma y la vida en ese lugar. El espeso manto está compuesto por algas del tipo enteromorfa, una especie que no es peligrosa para la salud, aunque sí puede serlo para la fauna marina de la zona, que se ve amenazada por falta de oxígeno. Algunos valientes no se resisten al baño, aunque las algas que se pudren al sol producen un olor muy desagradable que amenaza con espantar al turismo en plena temporada alta. Por ello, las autoridades se afanan en retirar lo antes posible la alfombra verde de las playas de Qingdao.